Perdonenme, se me olvidó que la hora se acababa y me lo avisó el programa de Instagram, pero a mí la verdad que se me olvidó porque está tan interesante la entrevista con Carlos Cano que se me olvidó. Entonces, discúlpenme, voy a esperar que el maestro Carlos Cano entre otra vez, Carlos, para poder continuar. Aquí ya estamos, porque está muy interesante y no quiero dejarla inconclusa. Gracias Margarita por tus comentarios. Hola Carlos, perdón, pero yo estaba tan conectada con la entrevista que el programa me avisó que se iba a cortar y a mí se me pasó haberte lo dicho antes. Bueno, pues nada, no pasa nada. Estamos aquí de... Bueno, se me fue un poco el hilo de dónde estábamos, con canciones y palabras. Estamos en canciones y palabras. Hola Doni, nos está viendo Carlos. Hey, a Doni. Gran pianista, gran amigo, mejor persona. Un beso. Sí, señor. Carlos, bueno, con Beleta Roja ya entra también el disco, por la primera de Paquito, ya cae a lo que es el sello discográfico también de Beleta Roja. Y veo que también hay otras cosas nuevas que van a sacar, que no entendí muy bien el título, pero es con música... O sea, ¿tienes un músico de Madagascar? No, 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 no. A ver, después de Canciones y palabras nosotros hicimos el disco por la Ribera de Paquito y lo último que hicimos en el año 2019 fue un DVD con Aldo Méndez. Es un DVD donde Hernán y yo, o sea, él cuenta y nosotros vamos improvisando. Es un espectáculo que tenemos, vamos improvisando la música sobre lo que él cuenta. Es muy divertido este proyecto, Sonidos que cuentan, que hay algunas versiones en el canal de Beleta Roja en YouTube. Lo presentamos ya el año pasado en Colombia y en México y también aquí en España. Y la verdad es que, bueno, pues es muy, muy divertido porque nunca hay un cuento que se haga igual. Y es una experiencia... ¿Y es para todos o es para todos también? ¿Es todo público? No, no, es para todos. Es para que se escuche en familia, se puede escuchar en familia, pero evidentemente Aldo, como ya te digo, es un monstruo del escenario y desde el escenario él siempre regala caramelo al padre, al abuelo, a la madre, hay siempre para todos, ¿no? Entonces, digamos que es un... Sí, él es un mago, él es un mago, él es un fiera del escenario. Yo normalmente no se lo digo porque él es muy pesado, o sea, él es muy pesado y se cree que... Pero hay que reconocer que sí, que es un animal. Y después, bueno, lo que hicimos con Quilema, Quilema es un amigo que tenemos la intención de hacer algo, pero todavía no se ha materializado. Hicimos ese video que publicamos hace unos días, lo grabamos ya el año 2016, un fin de semana que no fuimos a su casa y estuvimos todo el fin de semana tocando. Y pues salieron dos temas muy bonitos, pero no se materializaron. Y lo que teníamos pensado este año, que era sacar el año 2020, pero bueno, lo que llegó, llegó y se ha parado. Pues estamos trabajando con una orquesta de cuerda que radica en Holanda. Y la intención es hacer una especie de repertorio entre lo que se llama de ida y vuelta, ¿no? La música que sale de España va a América y se transforma, ¿no? Y entonces es un poco como la música que va y cómo vuelve. Y ese es el repertorio que queremos hacer. Hay música nuevamente de Paquito de Rivera, pero también de otros compositores como Hafter, Albenis. Y después versiones nuestras de Bach, de Beethoven, que estamos en el año Beethoven. Pero, en fin, ahora eso se ha quedado, se paró. Sí, en el año. Y hay que... Ese es nuestro próximo proyecto. O sea, esos serían ya los proyectos quizás para el 21. Los que tenías para este año. No, no. Evidentemente teníamos el estreno en junio, o sea, dentro de un mes en Astedan. Y Utrecht, y bueno, pues nada, pues se ha tenido que parar. ¿No hay otra? Claro, claro. Y también, Carlos, que quería decir, tú ahora mismo eres profesor, pero también director del conservatorio donde vives, en Ciudad Real. Sí, yo soy director de aquí, desde el curso pasado y este. Pero bueno, más bien he estado en equipos directivos en este conservatorio ya desde hace unos cuantos años, ya más o menos hace 10 años. He sido jefe de estudio anteriormente y secretario también he sido también. Y bueno, he culminado con estos dos años de dirección. Y bueno, con eso concluyo mi trayectoria aquí en el Conservatorio de Ciudad Real, con muchísima pena. ¿Por qué? Porque dejo a muchos amigos y un sitio donde hemos experimentado muchas cosas bonitas y nuevas. Bueno, pero vas a pasar a otra etapa, a otra etapa que es en Madrid, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que vas a estar como profesor a partir del año que viene, ¿no? Sí, evidentemente cuando estás en la gestión de un conservatorio como director, gastas muchísima energía en cuestiones que muchas veces no tienen nada que ver con la música, ¿no? Y es un proceso que quizás yo nunca me hubiera planteado hacerlo en mi vida, pero me siento muy agradecido de haberlo hecho porque me obligo a ser una persona muy disciplinada con mi horario, con el trabajo y rentabilizar mucho mis tiempos, ¿no? Y después también eso te obliga a tener un compromiso con mucha gente que espera que tú tengas unas instrucciones claras, que tengas unas directrices claras, ¿no? Entonces digamos que eso es una etapa que, o sea, yo nunca pensé que iba a ser algo así, pero digamos que aunque ha sido muchas veces muy estresante, muy arduo en algunos momentos puntuales, me voy con ese buen sabor de boca de haber hecho eso que me ha enriquecido muchísimo. Y creo que es una cosa que tienen que hacer muchos profesores, ¿no? Pero también tiene que ser un... es un trabajo que tiene que hacer con un punto final. Porque si no pierdes la ilusión, ¿no? Y porque te desgasta muchísimo. Entonces digamos que ya ha llegado el punto final de tener labores en directiva. O sea, ya sé que no lo voy a hacer nunca más. O sea, a partir de ahora en un conservatorio yo estaré como profesor de flauta y punto. Carlos, ¿y cómo haces esa transición al Conservatorio Real de Madrid? ¿Cómo? ¿En un examen? ¿Cómo se hace ese proceso para uno cambiar de institución en España, por ejemplo? Sí, aquí hay... o sea, son oposiciones públicas, hay diferentes cuerpos, ¿no? El cuerpo donde yo estoy ahora es un funcionario público, y yo paso a otro cuerpo, que es el de catedrático, que también es un funcionario público, pero es... el catedrático ya es un profesor de conservatorio superior, ¿no? Entonces sí, es a través de oposición. Yo me presenté en junio pasado, en junio pasado, me presenté a la oposición y la gané. O sea, tienes que hacer varios exámenes. Hay unos temarios muy rigurosos, más de 30 temas que tienes que estudiar. Y donde tú tienes que hacer un examen, que esos temas que te salen en un bombo, ¿no? Te sale tal tema, tal tema y tal tema. Pues tú escoges uno y tienes que escribir durante dos horas lo que te sabes de ese tema. O sea, yo qué sé, la música en barroco, pues durante dos horas tienes que escribir todo lo que tú sabes sobre la flauta en barroco, o sea, la respiración. Y bueno, pues esa es una parte. Después hay otra parte que es la parte de tocar, hay otra parte que tienes que dar una clase, hay otra parte que tienes que desarrollar toda una guía metodológica. Es una, es verdaderamente dura, es verdaderamente dura. Y además estaba, yo me la tuve que preparar trabajando como director, o sea, que era muy, muy, muy difícil. Evidentemente, había gente muy bien preparada. Yo sabía que no estaba a 100% con ciertas cosas, pero sí estaba a 100% con mi instrumento. O sea, yo aposté a hacer una prueba de tocar Modestia, apártate, una vez más. O sea, que mi caballo vencedor era ese. Se dice caballo vencedor, no sé si se dice caballo vencedor o me lo acabo de inventar yo mismo ahora, ¿no? Pues era ese. Un caballo vencedor. Eso. Entonces, fue así, fue así y nada, tuve, como en todo, a veces en la vida, pues tienes que tener un pelín de buena suerte. Yo creo que la tuve y gané la plaza. Un poco, un pelín de suerte y estar muy preparado. Son las dos cosas. Sí, 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 sí. Mira, aquí están saludando a usted Nadia, Nadia Nicola, que vive aquí en Santo Domingo. Anda. Están saludando. Qué linda. Qué linda. Besito. Yo, Alay, nos está viendo. Maestro. Qué bueno. Están listos. Yo, de verdad que estoy muy agradecida de haber conversado contigo. Y antes de terminar, yo te quiero enseñar algo. Muy bien. Vamos, déjame ver, déjame ver si no lo veo. Mira esto. Dime algo de esto. Dios mío, no se ve bien, pero se intuye. Por favor. Y esa foto. Tocándonos otra otra con tu abuelita. Era con mi abuelita. Ahí tengo una bábil. Sí, creo que la recuerdo. Oye, me tienes que mandar la foto, por favor. Me la tienes que escanear. La voy a escanear. Mira, Hernán Milla se está riendo. Hernán, tú viste esta figura. ¿Cómo no se va a reír el... No puedo decir hijo de... Porque no queda bien. Te tenía eso guardadito para el final. Porque sí, lo único que me apena es que no vas a poder tocar. Porque yo sé que es muy tarde en España. Y no podemos dar un concierto hasta ahora. Pero sí les prometo que voy a hacer unos pequeños, algo más cortito para subirlo a las redes. Y que toques. De la experiencia de tocar en vivo y que te escuchen. Porque no es lo mismo. Tiene una magia muy particular. Cuando uno habla de su carrera, de vivencia, y después puede tocar algo. Nos vamos a quedar solamente con ese deseo de escucharte. Yo agradecerte, agradecerte muchísimo que hayas accedido a esta entrevista. A ti. Me hubiera encantado tocar, pero es que aquí son casi la una. Es casi la una. Sí, yo sé. Yo sé. Pero no me voy a ir a dormir ahora, ¿eh? Yo ahora me voy a tomar una cerveza. Cuando termine aquí la entrevista, voy a tomar una cerveza. Muy bien, muy bien. O sea que... Carlos, algo que quieras decirnos, que quieras decirle. Hay muchos, están todos mis estudiantes de flauta que están viendo. Y hay muchísimos flautistas viéndonos también. Si quieres algo que quieras decirnos para finalizar. Pero qué pesado los flautistas, escuchando la tontería que habla a otro flautista. Pero ¿y esto qué cosa es? No. Nada, ¿qué quieres que te diga? No sé. Muchas gracias por la entrevista, querida. No tienes que decir nada que sea de flauta. Lo que tú quieras. Y si no quieres decir nada, pues tampoco. Aquí no hay nada. No, no, de lo que no. Pero, hombre, está claro que nos suene un instrumento bellísimo. Y que tiene una parte de nuestras vidas importantísima, ¿no? Y nada, ¿qué le puedo decir a los flautistas? Mira, a tus chicos, ¿qué le puedo decir? Pues que estudien como animales. Que estudien, que están en el momento de estudiar a tope. Y nada, pienso que ahora mismo los flautistas latinoamericanos en general tienen un buen momento para poder llevar su música a otros escenarios con todo esto de las redes, ¿no? Y que sean hábiles. Que hilen con lo que yo estaba diciendo anteriormente. Aquí en Europa estamos muy pendientes de que es maravilloso. Que es maravilloso Bach. Que es maravilloso Mozart. Que es maravilloso Beethoven. Pero no olviden que también es maravillosa nuestra música. Y muchas veces con nuestra música nos van a hacer muchísimos más casos primero que tocando Mozart, Bach y Beethoven. Entonces, no menosprecemos nuestro patrimonio musical y defendámoslo y enriquezcámoslo también con nuevos proyectos y nuevas músicas. Que en definitiva creo que nos pueden abrir muchísimos caminos y se trata de eso, de hacer esculturas en general. Estoy convencida y de hecho que se me había olvidado que hace como 15 días finalizó un festival de flauta, el Tampere Float Festival, donde tú fuiste invitado y el programa que tú decidiste hacer fue de música latinoamericana. Que me encantaron unos arreglos nuevos que hiciste de un compositor venezolano. Que son obras para que... Antonio Lauro. Bueno. Exacto. Eso, espero que también los puedas grabar. Sí, la verdad que estos días de confinamiento están pasándome por ahí por la cabeza alguna... Quiero hacer varios arreglos y a ver si hago, no sé, algo de flauta sola latinoamericana. Bueno, flauta sola, claro, flauta sola, quiero decir, sin ningún pianista pesado ni nada de eso, ¿no? Ay, Hernán Milla se calentó, como dicen en Santo Domingo, contigo. Carlitos, un beso grandísimo, te quiero muchísimo, te admiro, bellísima carrera, orgullosa de tener un cubano también universal como tú. Así que, nada, seguimos viéndonos y esto no se acaba, vamos a sacar unas táctulas pequeñas para que te escuchen tocando. Muy bien, muy bien, sí, 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 sí. Nada, muchas gracias y mucho éxito con tu programa. Gracias, Carlitos. Adiós. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.